Una preocupación en la ciudadanía, una preocupación también en los barrios de encarnación por varias situaciones. Nombrabas el transporte público. El transporte público es, yo creo que un problema de varios años ya que nunca hay un acuerdo, digamos, entre el Ejecutivo, el Legislativo, los transportistas. Y bueno, creo que mañana van al paro, van al paro, digamos, en forma indefinida, ya que hoy creo que no llega un acuerdo entre los concejales, el Intendente y los transportistas. Pero eso ya viene desde que nosotros empezamos la gestión hace seis años, digamos, ya teníamos esa situación, tuvimos varias reuniones siempre. El año pasado, estando aún en el cargo de concejal, llegamos ya a un acuerdo entre el Legislativo y Ejecutivo. Y bueno, al enviar el proyecto llamado a licitación, por una cuestión allí política, de que no hubo un acuerdo otra vez por un punto que el Intendente había metido en la licitación, eso quedó otra vez, digamos, en stand-by. Y hoy vemos el resultado, ¿verdad? Que tenemos este problema con el transporte público. También tenemos el problema de nuestro relleno sanitario, que hoy en día es un vertedero municipal nuevamente. Es un problema medioambiental, es un problema social. En este periodo que pasó, vinieron varios empresarios que querían invertir allí en el lugar, querían poner una fábrica. Recuerdo el año pasado había unos inversionistas que vinieron que iban a poner una fábrica y usar toda la basura que no se recicla. Ellos lo iban a nuevamente utilizar para producir combustible, gases, goma, etcétera, etcétera. Y no se llegó a concretar, ¿verdad? También tenemos el problema con las fuentes de trabajo. Uno yendo por los barrios, ustedes que van mucho por los barrios, ven mucha gente desempleada. Tal vez hoy por el tema del paso, hay gente que hace un trabajo informal en el paso, que no sabemos hasta cuándo va a durar eso. Y el municipio no se preocupa por eso, ¿verdad? El municipio debería ir a la capital o al extranjero y tratar de ver inversionistas que vengan a la ciudad en ganación. El municipio no puede, a lo mejor, dar fuente de trabajo, pero sí puede, digamos, estirar a esos inversionistas para que vengan, darles, digamos, las facilidades. Darles un terreno de forma gratuita o por lo menos en una alquilera bajo costo. O gestionar con la ANDE la energía barata, los impuestos poderes sonerales para que sea atractivo a una empresa venir aquí y poner una fábrica, ¿verdad? Eso era un anhelo que ya tenía. Yo hace tres, cuatro años estuve en Asunción visitando a empresarios y me decían, ellos, está muy bien, pero nosotros si nos vamos allá, compramos un terreno, pagamos la energía, pagamos todo. Al final vamos a vender a Asunción y nos sale un sobrecosto en el flete, nos decía, ¿verdad? Entonces, pero si uno como municipio o el ejecutivo que tiene realmente la autoridad puede darle esas facilidades, van a venir los empresarios aquí en la ciudad en ganación y solucionamos un problema muy grave, ¿verdad? Agua potable, por ejemplo, hoy con la sequía sentimos ese problema. Hay una inversión grande en el municipio, en los barrios para la, digamos, la excavación de pozos, artesianos, tal vez sentarse con la SAP y de una extensión de los servicios. Ahí en San Isidro, por ejemplo, tenemos algunas aguateras, pero tenemos San Isidro también lugares donde en el medio de, a etapas que no tienen agua potable. Entonces, yo tenía contabilizado casi 30 lugares de la ciudad en ganación que no tenían agua potable ya el año pasado y creo que con esta sequía aumentó eso en nuestra ciudad, ¿verdad? Atrativos turísticos, por ejemplo, solo tenemos nosotros la playa que ahora termina la temporada, yo creo que una semana más, dos semanas empiezan las clases y ya terminan la temporada de la playa, ¿verdad? En la ciudad en ganación no tenemos nada para ofrecer al turista. Semana Santa, ¿qué le ofrecemos al turista? No tenemos nada. Se me ocurrió, bueno, nosotros realmente tenemos un proyecto de hacer aquí en la zona baja, construir una mini zona baja en el mismo lugar donde estaba la zona baja, como una mini, digamos, maqueta, pero donde uno pueda caminar y ver allí los negocios antiguos. O sea, construir eso allí que sea un atractivo turístico, digo, tiro una idea que ya, bueno, ya lo habíamos tirado hace, digamos, dos años atrás. Que también quedó allí, digamos, sin ejecutar, pero no vemos en el ejecutivo y tampoco en el legislativo, obviamente, iniciativas que puedan dar atractivo turístico todo el año.